¿Qué tal amigos de Cuerpo al Cien? Hoy les traigo una muy buena noticia lo cual es el nuevo producto que voy a estar surtiendo y les voy a estar enviando a todos ustedes el cual es el Keto White Luz que en español significa Keto Pérdida de Peso y vendría siendo Keto para Pérdida de Peso el mismo producto lo menciona, es para Pérdida de Peso ¿Cuáles son las funciones principales de este producto? la cual es control de apetito y ansiedad para esas personas que no pueden controlar la ansiedad de estar comiendo, consumiendo lo que ya sean dulces, panes, etc. y tenemos muchos antojos a eso va orillado este producto una de las principales funciones es que la energía la vamos a estar utilizando para quemar la grasa que tengamos en el cuerpo en lugar de convertirlo en carbohidratos esa es la novedad que tiene este nuevo producto y a mi me gusta la verdad traerles más productos porque eso significa una ampliación en el catálogo de productos que son buenos para adelgazar y además este producto me lo habían estado pidiendo bastante que tiene muy buenas referencias entonces eso significa algo muy bueno y es un punto a favor ya que tiene su recorrido y algo que también estaba investigando y ahí en Facebook, en diferentes páginas es que este producto lo dan sumamente caro pero a diferencia de que yo soy distribuidor siempre les traigo mejores precios a comparación de la competencia bueno entonces vamos a hablar del keto white loose que en español significa keto para pérdida de peso les voy a decir toda la información referente pero para eso lo voy a leer que no se me pase ningún detalle y ustedes tengan la información más a fondo de este producto y qué es lo que hace bueno primero que nada el producto contiene lo que son 60 cápsulas se toman dos al día antes del desayuno y siguen completamente su vida normal vamos a hablar sobre la información detallada keto realmente le ayuda a quemar grasas para obtener la energía en lugar de usar y almacenar los carbohidratos ¿por qué funciona keto? keto tiene un enfoque múltiple para perder peso funciona a nivel celular no sólo para quemar depósitos de grasa difíciles de eliminar sino también para inhibir la síntesis de grasa posteriormente 1. Cuando usted usa keto en realidad está quemando grasa almacenada para obtener energía y no carbohidratos es lo que ahorita les estaba comentando la grasa es la función ideal de energía del cuerpo y cuando usa keto usted aumenta sus niveles de energía y obtiene mayor claridad mental como nunca antes y por supuesto una pérdida de peso muy rápida otra de las funciones que nos va a permitir keto es que nos va a tener totalmente activos nos va a mantener despiertos, felices, contentos ya que por lo general a veces cuando uno empieza ya sea a hacer ejercicio o empieza algún producto para adelgazar a veces se siente se siente un poco sin energía se siente un poco cansado, con fatiga keto lo que va a hacer es mantenerlo totalmente activo entre las funciones que tiene keto vendría siendo el bloqueo de carbohidratos y quema de calorías impulsa lo que es la energía acelera lo que es el metabolismo usa grasa como energía es seguro y fácil de tomar también eso 100% natural y orgánico y además no tiene lo que son efectos secundarios ya sea como el rebote para esas personas que le tienen mucho miedo al rebote no vamos a tener rebote alguno Keto White Loss es el único suplemento natural que contiene BHB un ingrediente natural que comienza la cetosis en el organismo e inmediatamente empieza a usar la grasa para la quema de la energía también en los aspectos que keto nos brinda es la pérdida de peso el beneficio principal de nuestra fórmula keto es convertir activamente la grasa en energía en lugar de usar los carbohidratos lo que venimos comentando a lo largo del video aumenta los niveles de energía y humor los beneficios naturales de keto es darle energía necesaria para hacer ejercicio y para estar constantemente en buen estado de ánimo mejora el azúcar en la sangre keto estabiliza el nivel de azúcar en sangre y promueve un estilo de vida saludable pueden dar cuenta keto tiene una amplia variación de beneficios para esas personas que quieren emprender perder la pérdida de peso empezar a sus ventas empezar mayoreo menudeo consumidores saben que conmigo siempre obtienen un producto de calidad y bastante bueno como el ya ha sido la vida los keto etcétera así a lo largo de estos bastantes años que son 4 años de experiencia y de igual forma para mi madre que son 11 años de experiencia entonces si tienen alguna duda si tienen algún comentario háganmelo saber si quieren realizar su pedido conmigo contáctenme por whatsapp que está aquí en la caja de los comentarios y en la descripción del video que tengan buen día y hasta luego ¡Suscríbete al canal!